Gracias por la comprensión, señora presidenta. Nada, simplemente abundar en una cuestión, señor Benzo, y es que el cine ha sido uno de los sectores más dañados. El cine ingresa en las arcas del Estado solo en concepto del IVA, 125.229.971, y un total de 596.666,529. Perdón. Consideramos que el esfuerzo que invierte el Estado en potenciar, fomentar y promover el acceso a la cinematografía no está a la altura de lo que están otros países europeos invirtiendo en su cine. Considero que usted está diciendo que la ley de cine se ajustará y se modificará cuando se pueda hacer un estudio sobre el impacto que ha tenido. Pero yo le decía, y en ese interín que pasa, porque a nosotros nos preocupa mucho el 13% de los trabajos directos que ha perdido el sector. Los ingresos que le he dicho antes no estamos contando, el ingreso por IRPF, todo lo que la actividad cinematográfica comporta al Estado. Nos preocupa mucho qué pasa con esos pequeños y pequeñas creadores que no pueden acceder debido a las ayudas al cine, debido a la ley. Nos preocupa muchísimo el acceso de las mujeres a la cultura y no me ha dado respuesta si tienen algún plan previsto para fomentar el acceso de las mujeres a la cultura. Y, desde luego, nos gustaría… Usted nos dice que el plan está perfectamente desarrollado, pero nos gustaría conocer, si es posible, un poco más ampliamente, ese desarrollo que han hecho el plan y también los planes de aplicación, porque se irán aplicando a medida que se pueda. Nos gustaría conocer cómo va a ser esa aplicación, si podemos contar que para un año entrarán determinadas medidas o se irá dejando pasar a ver cómo van las cosas. Nuestro presidente del Gobierno está diciendo que estamos ya en la senda de la recuperación. Queremos ver cómo eso revierte en el sector cinematográfico, porque aporta mucho más al PIB de lo que el Estado da, unos irrisorios 30 millones.